Muy, muy buenas tardes costarricenses, un saludo especial al pueblo de la provincia de Heredia. Es un gran placer y honor para mí estar aquí en Santa Bárbara, donde nos vamos a reunir con los alcaldes de la provincia para ver cómo trabajamos juntos en ayudarle al pueblo herediano a tener una vida más próspera y más tranquila. ¿Qué hicimos hoy? Esta mañana fuimos a una cosa que me encantó. Hoy ha sido de alegrías y de dolores en el corazón. Así abrimos el día con alegría y he cerrado el día con dolores en el corazón. En términos de alegría, fuimos a ver 23 familias que están produciendo fresas con la tecnología más avanzada del mundo, contrato de arrendamiento del INDER por 5 años y financiamiento, en algunos casos, del 2, 4 y 6 por ciento. Les está yendo, gracias a Dios, de película. Luego fui a conversar con 10 o 12 empresarios de las pymes, o empresas pequeñas que se grabaron del INA y me contaron la gran diferencia que el INA y que en general el marco de negocios de Costa Rica está teniendo como impacto positivo para ellos. También pasé a una empresa 100% de capital costarricense que es líder en el mercado latinoamericano de producción de cosas como prendedores de luz, enchufes, tomacorrientes, etc., que le da empleo a 315 personas, la mayoría mujeres. En la nota más triste, algo que quería hacer ya hace algún tiempo, fui a un centro de detención de jóvenes, de personas menores de edad, aquí por el Surquí, y vi muchachos y muchachas de 15, 16, 17 años, que han cometido crímenes bastante lamentables y feos y que están pagando, desde mi punto de vista, en parte por la falta de oportunidades que han tenido en la sociedad costarricense y que se han reflejado en las tasas de homicidios de crímenes contra la vida y verdaderamente estuve conversando con ellos, viéndolos a los ojos. Eso me motiva a seguir tratando de generar empleo, tratando de atacar las redes de narcotraficantes y la necesidad que ellos tienen de convertirse literalmente en sicarios. Muy, muy, muy triste. Y eso nos motiva a seguir luchando contra los que los corrompen a ellos, porque eran niños, en realidad, muchos de ellos. Y, pues bueno, eso ha sido el resumen del día. Ahora reunirme con los alcaldes de la provincia. Vamos a iniciar con el periodo de consulta. El señor presidente Paula Ruiz, del Observador, agradecemos que sean preguntas relacionadas con el tema a la gira heredia. Buenas tardes, don Rodrigo. Buenas tardes, doña Paula. Quería consultarle cuál es la propuesta puntual que trae el gobierno para los alcaldes con tal de favorecer a la provincia. Y si hay algún cantón en particular que usted considere que necesite, pues más empuje. Vea, doña Paula, aquí obviamente el cantón más pobre es el cantón más nuevo, es Arapiquí. Hay otros cantones que tienen niveles de prosperidad y un historial muy diferente. Nosotros no venimos con propuestas, venimos a ver a dónde le aprieta el zapato a los alcaldes en áreas en que el gobierno pueda hacer cosas. Cosas con la caja, cosas con el Ministerio de Transportes y Horas Públicas, casi siempre ahí salen muchísimas de las peticiones. Y también hacerles sugerencias. Muchos de los cantones de esta provincia no tienen plan regulador sobre su territorio. Y tienen años de no tenerlo. Entonces es una conversación de toma y daca. Cómo hacemos que los heredianos tengan una mejor vida, más posibilidades de empleo, más prosperidad. Ese es el motivo. Yo les voy a decir, díganme en qué puedo ayudar. Empecemos por ahí. Muchas gracias. Ana María Arce del SINAR. Buenas tardes, don Rodrigo. Serían dos consultitas breves. Con respecto al centro que ahora usted mencionaba, el Centro de Formación Juvenil, ¿qué propuesta tiene el gobierno para evitar que más niños y jóvenes caigan en esta situación? Y la segunda sería sobre la reunión que tuvieron con los emprendedores. Hoy en la mañana uno de ellos nos decía que llevaban una serie de solicitudes también, sobre todo en el tema de tramitología, para que el Poder Ejecutivo les ayudara. Empiezo por la segunda, que digamos que es la más fácil. Nuestro gobierno se ganó el campeonato latinoamericano de simplificación de trámites de acuerdo a la unidad de inteligencia económica del The Economist, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo. ¿Por qué? Por los ciento cuarenta y pico cuellos de botella que hemos logrado remover. Quedamos cuartos en el mundo, empatados. De cuarto lugar, debajo de países como Tailandia, etc. Eso va bien, ahí conversamos, hablamos del Ministerio de Salud, para ciertos permisos. Yo le pedí al Ministro de Economía, Industria y Comercio, que es el que lleva el liderazgo, que tomara los nombres de ellos, y vamos a seguir trabajando en esa línea para todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, para todas. Número uno. Número dos. Sobre el tema de estos jóvenes, que verdaderamente es, le rompe el corazón a uno. Porque uno sabe que cometieron crímenes horribles. Los que están ahí, es porque ya hay cosas muy, muy, casi que ni mencionarlas quiere uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Esto es un continuo de problema, no es que hay un sicariato para los jóvenes, un sicariato para gente mayor, etc. Lo que ocurre es que este país, por años, no ha podido crear las oportunidades de educación, oportunidades de trabajo, igualdad. Somos uno de los países más desiguales del mundo, con niveles de riqueza orientales y niveles de pobreza de africanos. Y estos niños y niñas crecen en ese ambiente y aparece la gente que anda a cadenas de oro, motocicletas, relojes caros, y le dice, ¿vea qué fácil que es? Además lo van a tratar bien, muchachos, porque usted es joven, no le van a tirar el peso de la ley. Entonces lo que hay que hacer es quitarle el negocio a los narcotraficantes. Para eso estamos con escáneres, para eso estamos en Operación Costa Rica Segura, para eso estamos con atacar la fuente del ingreso, y para eso presentamos al Congreso, ya hace algún tiempo, cinco leyes que, desde nuestro punto de vista, van a corregir muchos de los problemas que tiene nuestro sistema judicial, porque hay temas en el Poder Judicial, y el marco jurídico. Pero al final del día, lo que hay que hacer es que estos jóvenes vean progreso fuera del negocio del sicariato y el narcotráfico. Estábamos discutiendo temas de inteligencia policial con el ministro de Seguridad Pública, y hay cosas muy fregadas, ya hay organizaciones que se dedican a terciarizar el sicariato, le ofrecen a quien sea, que quiera ese servicio, que es terrible. Por eso costarricenses, no vamos a aflojar con Costa Rica Segura, y un llamado respetuoso al Congreso, para que por favor tramiten esas leyes rápidas. Muchas gracias. Finalizamos con William Madrigal del Grupo Extra. Buenas tardes, señor Presidente. ¿Cómo está, don William? Gusto saludarlo. Igualmente, un gusto. Yo voy con dos preguntas muy similares, tal vez a lo que ya se ha comentado. Uno, el primero es justamente sobre el transporte, o sobre la forma en la que puede transportarse las personas en Heredia. Sabemos, por ejemplo, hablaba de cuellos de botella, pero de trámites, pero también hay cuellos de botella físicos, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, en La Uruca, en la altura del Barceló, siempre se pega eso. Sabemos que también en Santo Domingo de Heredia, casi que todas las salidas para Heredia y para Rajuela, pues es un colapso vial a la hora pico. ¿Qué propuestas hay para poder solucionar ese gran problema, sobre todo sabiendo que mucha gente trabaja fuera de los cantones donde vive? Eso por un lado. Y volviendo también al tema de las personas menores de edad que están en este momento institucionalizadas, ¿cómo hacer para poder re-incentarlas bien a la sociedad? Si sabemos que, por ejemplo, muchas veces en este tipo de centros tal vez pueden aprender un poco de malas mañas, digamos, pero ¿cómo hacer para que estas personas que salgan dentro de uno, dos o tres años se le inserten bien a la sociedad? Primero, hay que ser franco. Ese es un desafío enorme. Porque hay gente, jóvenes, muchachas, de 15, 16 años, que están... Me encontré una, es muy lamentable, ¿no? Una joven de 21 años que a los 15 años le dieron 10 años de condena. No tengo que hablar del error, el crimen que ella cometió. Usted se lo imagina en su casa. Entonces, lo que hay que hacer es luchar primero para mantenerlos separados de los adultos, que eso lo estamos haciendo, lo ha estado haciendo la sociedad costarricense. Ahí estuve con el presidente ejecutivo del INAH. Estuvimos viendo cómo les están dando educación. Hay un joven, también, muy compleja su vida, pero ya hablando con él. Por eso es que a mí me gusta hablar con la gente. Yo salgo a hablar con la gente. Vea, ya estudió, tiene un certificadito en Administración de Empresas, tiene un certificado en Soldadura, quiere meterse a estudiar al INAH ahora que sale Electromecánica o Electricidad, y ya estamos tramitándole a él. Un ejemplo, ¿verdad? La ayuda financiera y la beca para hacerlo. Todo eso requiere recursos del Estado. Requiere que el presupuesto de la República pueda asumir esos gastos. A mí cuando me dicen, ah, es que este señor y los números macroeconómicos. No, es que los programas sociales requieren presupuesto. Lo que me lleva a la otra pregunta que usted me hace. Absolutamente cierto que el embotellamiento en Costa Rica, el caos vial, le está quitando tiempo, dinero y calidad de vida a cientos de miles de costarricenses. Bueno, déjenme decirles, hay un hueco de infraestructura en este país de 100 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque por 40 años nos pusimos a pagar intereses. El año 20, Costa Rica gastó 5 veces más en intereses sobre la deuda que se acumuló por 40 años. 5 veces más que lo que gastamos en construir carreteras, puentes, puertos, etc. Entonces hay un déficit enorme que hay que reconstruir. Cuando entramos no había contrato de mantenimiento, mucho menos de construcción. Entonces estamos trabajando muy duro para ver si podemos terminar la circunvalación norte. Usted sabe que hasta de Moltas estamos hablando. Usted sabe que estamos tratando de hacer una sesión de contrato Barranca Limonal para poder terminar eso. Ya tenemos los contratos de mantenimiento, etc. Pero la verdad es que tenemos que trabajar en mejorar nuestras finanzas para poder invertir y tratar de rellenar ese hueco. Muchos van a tener que ser temas de alianzas público-privadas. La famosa carretera a San Carlos que tiene más de 50 y pico de años de estar esperando. Bueno, nos hacen falta 130 millones de dólares para terminarla. Se ocupan 600 millones de dólares o más que ya tenemos financiados. Habló el Ministro Amador. Bueno, ahí vamos a tener que poner un viaje o no hay carretera. Vamos a poner un buen precio, no como en la 27. Porque nosotros administramos diferente. Pero esas son las realidades. Yo no me quejo de ningún problema, don William. Yo lo que digo, los problemas están ahí para solucionarlos. No lloremos, no nos quejemos y entrémosle. Porque este gobierno no afloja. Pero son desafíos importantes. Finalizamos de esta manera la atención a los medios de comunicación. La señorita de Sinar, con su permiso, don Agno. Un minutito, nada más quisiera saber su reacción porque hace algunos minutos se acaba de aprobar en primer debate el proyecto de ley contra el crimen organizado. Quedaron 49 a 2 a favor. Yo creo que ese es un tema que Costa Rica tiene que resolver. Entiendo que hay diferencias bastante técnicas para decir una palabra sobre la constitucionalidad del artículo 2 de esa ley 93.090. Pero ya era hora de dejar de hablar, tomar la decisión y movernos hacia adelante como una sociedad que sí está comprometida contra en la lucha contra el crimen organizado. Ojalá pronto pasen el montón de cosas que tiene la asamblea muy respetuosamente jornadas. Miren, jornadas extraordinarias. Ahora que estuve en Igbo 315 trabajadores 315 trabajadores ahí. Creo que si la memoria no me falla 270 mujeres. La mayoría madres solteras y yo les preguntaba ¿Usted qué prefiere? 4352 y la mayoría me dijo Presidente yo estaría feliz con 413 porque así me economizo los pases de un día la comida de un día y puedo con calidad compartir con mi familia. Yo le pregunté al dueño señor de apellido Rosabal Don Arturo ¿Usted qué piensa? Dice nosotros tenemos que aumentarla vamos a contratar más gente y estoy esperando esta decisión para ver cuál es la mejor manera porque tengo que acomodarme a ver cuál es la mejor manera para contratar más gente y dependiendo de lo que pase podría contratar más o menos gente. Hay tantas cosas cierre de instituciones Cerrar con Navi Cosevi CTP meterlo en el MOP tiene meses de estar ahí entonces me alegra mucho que el Congreso haya podido pasar esta ley y lo veo como un buen auguro para que pasen muchas leyes más que necesita el país y que están convocadas. Felicitaciones a los señores y señoras diputadas por haber hecho esto hoy y todo el la persuasión la solicitud respetuosa para que sigamos avanzando con 4-3 obviamente y el resto de cosas que están ahí muy buenas noches muchas gracias finalizamos la atención a los medios de comunicación el señor presidente continúa con su agenda buenas noches muchas buenas noches a los medios de comunicación Gracias por ver el video.